Joaquín, el joven piloto mexicano de NASCAR, Federico Fico Gutiérrez, falleció este domingo debido a un accidente automovilístico. Fico, de 17 años de edad, viajaba junto con su hermano Max Gutiérrez en una zona cercana a Valle de Bravo, en el Estado de México, cuando sobrevino el choque. Max Gutiérrez resultó con lesiones, Joaquín.